La verdad que sí, es la segunda vez que Germán Portanova y todo su cuerpo técnico volvieron a elegir la provincia de Mendoza. Eso quiere decir que tenemos un semillero increíble, tenemos jugadoras con muy buen nivel. Y el año pasado vinieron a ver jugadoras de primera y se quedaron con dos niñas que dijeron tienen 12, 13 años y era increíble el manejo de la pelota, lo físico y también lo mental a la hora de estar en un entrenamiento de selección. Así que pudimos resolver que vinieran otra vez y el lunes 15, martes 16 y miércoles 17 están acá en nuestra provincia. Así que la verdad que muy contenta porque vuelven a elegir Mendoza y eso quiere decir que estamos haciendo bien el trabajo.